Se ha dado un aumento por parte de los dueños de mascotas de responsabilidad, ya que cuidan de ellos y se preocupan de su esterilización. Sin embargo, a esto hay que restarle que ya no se lleva a cabo el programa de esterilización en las veterinarias de la ciudad, por lo que el subdirector del Centro de Control Animal, Rodolfo Hernández, hace un llamado a los cusumleños que a pesar de no llevarse el programa en las veterinarias, en el Centro de Control Animal y en la Sociedad Protectora de Animales, continúan estas operaciones en perros y gatos, para evitar la proliferación de estos animales. Sí, en las veterinarias ahorita, en la forma como se estaba llevando, con el apoyo que daba San Gervasio también, del Acuerdo San Gervasio, ya no se está llevando, tengo entendido, porque ya no me han comunicado ni la gente me lo ha dicho. Ya desde el año pasado, a finales creo que quedó ya terminado, ya no hubo presupuesto ni se les dieron recursos. Pero bueno, nosotros aquí también tenemos y la protectora también tiene a nivel aquí de la isla. Entonces, ellos tienen hasta un camioncito también para apoyar el transporte de los perros. Es cosa nada más que, como te digo, que la gente se decida y bueno, ahí está la solución a uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Pero bueno, ya nos ayuda muchísimo con que la perra o el perro estén esterilizados. En otro tema, mencionó que durante este mes de marzo se estará llevando a cabo la campaña nacional de vacunación antirrábica exclusivamente para perros y gatos. Se viene ya este mes la campaña nacional de vacunación antirrábica. Desde luego que la intención y aquí la preocupación, pues, del presidente municipal y del municipio para que no haya rabia, es que todos, todos, todos apoyemos esta campaña. Se viene, empieza el día 21 de marzo, lunes 21 de marzo. Daremos a conocer los lugares, que es donde siempre hemos estado. La 10 de abril, Emiliano Zapata, San Gervasio, San José del Mar, en fin, en fin, lo vamos a estar dando. Pero bueno, yo invito a toda la ciudadanía a perros y gatos. Perros y gatos, como cada año se ha hecho, a esta vacunación antirrábica que empieza el día 21. Como siempre es gratuita, gratuita. Es para animales de dos meses, dos meses y medio en adelante. Perras gestantes hasta 15 días antes del parto las pueden llevar también. La indicación es que los gatitos siempre los lleven adentro de un sabucán, porque eso sí nos ha tocado que se escapan o muerden al que los lleva como mascotitas o ahí como perros. El gato debe de ser llevado en un sabucán. Entonces, bueno, yo invito a la población para que apoyen y sobre todo aprovechen esta campaña de vacunación gratuita, antirrábica, nacional. Con imágenes de Adrame Tancur, reportó para Notivisión, David Batún.